Ayer soñé que tú eras mía, no me quería despertar Es que tú eres mi fantasía, yo para ti no he sido na' Quiero decir que soy esclavo de tu cuerpo, como regalo me tienes envuerto Bebé, si yo te cojo no te suelto, contigo quiero amanecer Quiero ser el que cante canciones para ti El que se haga dueño de tu piel y te cuide como rosa en mi jardín Y sentir que lo que tenemos no tiene fin, la luna tiene celos por ti Perdería todo menos a ti Nena dime si tú estás dispuesta, a darme la mano pa' los dos subir la cuesta Estilo de vida yo sé que a ti te molesta, tú no eres mala, entre mis ojos eres perfecta Solo quiéreme, como yo lo hago, bésame, dime que me amas una y otra vez Yo no salí a buscarte y solo te encontré, yo sé que llevas tiempo resistiéndote Quiero ser el que cante canciones para ti El que se haga dueño de tu piel y te cuide como rosa en mi jardín Y sentir que lo que tenemos no tiene fin, la luna tiene celos por ti Perdería todo menos a ti Juro, me hiciste un conjuro, yo estaba en lo oscuro, tú me diste luz Juro, me hiciste un conjuro, yo estaba en lo oscuro, tú me diste luz Antonio Hernández, los reyes del fuego Dímelo Andy Prrrrra